Hay un convenio con Estados Unidos, muy triste, porque es un convenio no recíproco. Quiero decir, no recíproco es aquel convenio donde un país dice todo estadounidense puede comprar medios de comunicación en Estados Unidos, bueno, en Argentina, aclarando que ningún argentino puede hacerlo en Estados Unidos, como si nosotros tuvieramos algún argentino que iba a comprar medio allá. Uno se pregunta, ¿y por qué lo dejan? Por ejemplo, Canal 9 es de un mexicano que compró una empresa en Estados Unidos y Brisa es dueño del continental, que compró otra empresa en Estados Unidos. Entonces un español y un mexicano compran una empresa en Estados Unidos y cada uno tiene un medio. Ahora miren qué casualidad, estos dos medios son oficialistas. Quiere decir que a quien le sirve realmente este elemento de la empresa estadounidense es al Estado. ¿Por qué no tenemos que ser sutiles para prender Canal 9 y darnos cuenta que lo compró el gobierno? Ahora, la ley era para ampliar las voces. El gobierno compró C5N, sacó CN23, compró Crónica TV, compró Canal 9, Telefónica TV, telefónica, se lleva la ganancia del teléfono, no tiene ni que abrir la boca en Canal 11, está obligado al silencio. Me parece que en esto de la ley de medios, ellos desnudan su voluntad de quedarse con la opinión. Y lo que es peor, y esto también lo expresa la Presidenta, hay una convicción de la Presidenta y de todos ellos de que los medios le hacen la cabeza a la gente. Y esto implica un desprecio a la sociedad.